El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso. Con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. El espectador va a decir, ¿qué ganas tengo de estar allí? Como una invitación, digamos, externa. Y a la vez hay una invitación interna. De pensar, ¿y si es cierto que cuando haga el camino me podrían a mí pasar cosas dentro? Podría ayudarme a vivir mejor, podría ayudarme a conocerme mejor. La mayoría de la gente que hace el camino, al menos de los que hemos conocido, hacen una búsqueda que es muy difícil de definir. Estoy buscando algo para mi vida que no tengo y no es algo externo. Es un sentido, es una paz, es la resolución de un problema que tengo, es aprender a perdonar, es una búsqueda de Dios. No suele ser una búsqueda intelectual, es más una búsqueda vital. Peregrinar es un gran modo de buscar. Buscar quién eres, tu identidad y tu meta. El sentido de tu vida. No acabo de encontrarme en la vida. Entonces creo que eso es lo que se encuentra el espectador, que vea Footprints, la invitación a estar allí y a vivir la experiencia interna. Me topé con el padre Sergio. Me dijo, oye, estoy organizando una peregrinación con 12 hombres y me gustaría que vinieras. Es la peregrinación más importante de la iglesia y es en España. Cuando lo oí, no lo dudé. Creo que no hay que perder las oportunidades. ¿Cómo negarme a esto? Nosotros no queremos hacer películas, como decirlo así, de temática religiosa y entonces todo vale. No, tiene que haber una propuesta, una invitación a la conversión. Bueno, me ha parecido muy interesante y la verdad que cuando acaba te dan muchas ganas de irte a hacer el Camino de Santiago y te transmite muchas cosas y la verdad que dan ganas de vivir esa experiencia. Si te proponen caminar mil kilómetros para ser mejor persona por aquellos que amas, tu corazón se entregaría hasta la muerte. No conocía nada del Camino de Santiago y ahora pues he conocido más a fondo todo lo que conlleva el Camino de Santiago. Quiero hacerlo, aunque sea lo más duro que haga en mi vida. Puedes hacerlo, puedes. Y sentí que Dios me decía, sigue, sigue, no te rindas. Al final una etapa del Camino es como la vida misma, que empiezas descansado, empiezas con fuerza y no sabes el problema que te vas a encontrar, si te vas a perder en la vida, qué compañía vas a tener, qué compañía te va a ayudar y cuál te va a hacer perderte, dónde vas a encontrar un momento de descanso. Es que cada etapa es una pequeña metáfora de la vida. Bueno, a mí la película me ha encantado, es un canto a la esperanza, a sobreponerse ante la adversidad y ha sido todo un reto para estas personas y para nosotros mismos para poder superar cualquier problema que se nos pueda presentar en esta vida, que son muchas. El camino es una metáfora de la vida. Todo el mundo necesita disfrutar de esto. Todo el mundo necesita disfrutar de esto.